Antes de continuar con esta discusión, tenemos que informar a todos nuestros televidentes sobre un hecho registrado hace pocas horas. Esto ocurrió en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiketía. Así es, Mixi Capriles de Ledesma fue retenida una hora en Maiketía. Ella agradeció la solidaridad de las personas del aeropuerto e indicó que por las protestas se vieron forzados a dejarla salir. Es parte de la nota que se registra el día de hoy. Hace poco, de hecho, Mixi Capriles de Ledesma fue retenida por más de una hora este jueves en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiketía en su regreso de Venezuela después de visitar al Santo Padre en Roma. De hecho, le retuvieron el pasaporte. Fue algo bastante incómodo. Ella estaba informando a través de las redes sociales que por favor se hiciera como que la especie de réplica acostumbrada a este tipo de hechos puesto que sabemos que no hay medios de comunicación quienes puedan reseñar este tipo de informaciones. Seguimos. Así es, hablábamos o tú dejabas en el segmento anterior, José, el punto de ese tema de las redistribuciones y cómo entraba el tema del ObamaCare, que ha sido un tema bien polémico, bien debatido, que si bien es cierto no es un punto medular dentro del punto económico que estamos hablando, le ha dado, a algunos le ha dado beneficios, pero a otros les ha pegado en el bolsillo. ¿Cómo se evalúa el tema del ObamaCare económicamente en este momento? Bueno, yo sí quiero acotar algo que estás comentando y desde el punto de vista medular. Yo sí creo que es un tema muy importante, tanto así que la administración demócrata del presidente Obama te lo vende como uno de sus logros estructurales y ha sido la aprobación del ObamaCare, o sea que así de importante es. Realmente en los Estados Unidos nosotros tenemos un problema que no más tienes que caer enfermo y no tener un seguro que te cubra para interpretar la magnitud del problema. Totalmente. El drama. Los costos de salud en los Estados Unidos son verdaderamente, yo los tengo que calificar de exorbitantes. Exorbitantes. Son costos verdaderamente altos. Entonces, cualquier persona que tenga que hacerse una intervención quirúrgica de cualquier orden, si no está cubierto por un seguro, bueno, Dios lo ampara y confesado, como decíamos nosotros, el ObamaCare está tratando de alguna manera establecer justicia y redistribución para la gente que no tiene un seguro. Es imposible en los Estados Unidos sentirse que uno tiene mediana protección social si uno no tiene un seguro. Por otro lado, las condiciones de los seguros, de las aseguradoras, no todas son las mejores. ¿Por qué? Porque en este país existe una cosa que se llama libre mercado, libre competencia. Yo te ofrezco lo que tengo y te lo ofrezco a un costo y la otra aseguradora te ofrece lo que tiene y te lo ofrece a otro costo y eso supuestamente debe absorber todas las necesidades del mercado. Señor Tulio, pero para nadie es un secreto que el ObamaCare hizo una brecha muy, muy amplia en lo que fue la clase media para el acceso que pueda tener hacia los planes de salud, puesto que por mucho que se trabajase, sabemos muy bien que quienes resultaban en esta redistribución de riqueza, quienes resultaban mejor beneficiados con tarifas más bajas, eran los que menos ganaban. Pero la clase media trabajadora, los que estamos aquí en este piso trabajando, es muy difícil tener acceso a un seguro social porque luego de la instalación del ObamaCare, se perdió también la perspectiva. Bueno, ahí viene un tema que es muy complicado, en los Estados Unidos existe un tema que se llama el lobby, eso en nuestros países no existe el lobby, en nuestros países se llama corrupción y aprovechamiento de la ventaja y le pusieron dinero aquí en el bolsillo. Es lo que iba a decir, formalmente, exacto. Así es como nosotros lo llamamos. Aquí se llama lobby y es legal y está estructurado. ¿Quiénes son las compañías que por excelencia son los más grandes lobbyistas en Washington? Las compañías médicas, las compañías farmacéuticas, las compañías militares, de servicios militares, de servicios estratégicos, esos son los lobbyistas por excelencia que de alguna manera logran sesgar las leyes a favor de sus propios intereses. Cuando uno ve el costo de la medicina en los Estados Unidos, lo que cuesta una intervención quirúrgica de cualquier género, y uno ve los costos asociados en la factura, uno dice, pero no puede ser. Y uno ve los costos de medicina, pero no puede ser. Es más, uno ve una persona que entra a una clínica, en lo que se llama ambulatorio, de la mañana para la tarde y después le llega una factura que dice 30 mil, 40 mil dólares, y uno dice, pero que me hicieron, que me hicieron, si me dieron una aspirina. Y entonces cuando uno llama a quejarse le dicen, no se preocupe, que ya hablamos con su seguro y su seguro va a pagar todo. Eso simplemente te habla de una expresión que se llama el sistema está roto. ¿Por qué? Porque tú estás absorbiendo dentro de un sistema estructurado de las compañías de seguro una cantidad de ineficiencias y una cantidad de costos que no son tales. Tú tienes que empezar por sincerar realmente cuánto cuesta cada intervención quirúrgica, la intervención de un médico, pero nosotros tenemos un sistema que está sumamente politizado e intervenido a través del lobby por los grandes intereses. ¿Cómo entrar a sincerar sin controlar y caer en el absurdo de otros países como los nuestros que han tratado de controlar tanto que lo que han ido en declive de lo que es la medicina? ¿Cómo buscar ese equilibrio a nivel económico? Es decir, usted acaba de dar en el clavo en función de la burocracia y de cómo el sistema está roto, que tratas de intervenir para que 20 millones de personas, como lo que hay de inscritos, aproximadamente tengan acceso al seguro, pero otras que se ven perjudicadas o situaciones como la que usted estaba hablando, pero sin caer en la otra parte, en el control absoluto que lo que haces es destruir el sistema médico en general. Bueno, realmente los Estados Unidos están sufriendo una gran transformación. Nosotros somos parte de esa gran transformación. Este país estaba compuesto de los nacionales que estaban de aquí, pues los indígenas y los irlandeses y los ingleses que vinieron en el Mayflower. Después vino una migración europea poderosísima, muy grande. Después, como parte de las guerras, también vino muchísima más gente después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y ahora los Estados Unidos van en un proceso de, vamos a llamarlo, latinización. Porque esto va a cambiar mucho la forma como se hacen negocios y como se hace política. Yo no tengo realmente las respuestas para eso. Uno que es ciudadano americano se siente sumamente privilegiado de poder haber sido aceptado en este país y uno se afecta cuando ves como se deterioran las cosas. Yo pienso que en la medida que se mantengan las políticas de libre mercado, vamos a sufrir, pero las políticas de libre mercado al final deben ir ajustando el mercado. Tiene que haber regulaciones, porque no puedes dejar libre mercado por sí solo. Parece una contradicción lo que estoy diciendo. ¿Dónde debe ser la regulación principalmente? La regulación principal tiene que ser a través de una auditoría de libro abierto de todas las instituciones médicas, los hospitales, los laboratorios, para determinar efectivamente cuáles son los costos reales. Pero eso es más difícil que una enmienda constitucional. Eso no es difícil. Bueno, tienes simplemente que... Tener voluntad. Tener voluntad política. La información existe. En este país existe información de absolutamente todo. Y esa información está en las declaraciones de impuestos de cada una de estas instituciones. Y lo que tienes que hacer es las referencias cruzadas y saber cuáles son los costos reales de cada cosa. Y en ese momento establecer las leyes respectivas. Se nos fue el tiempo. Pero obviamente no quiero cerrar sin tomar su punto de vista en cuál es la evaluación y cómo va el cierre del 2015 dentro de lo que es la economía de los Estados Unidos. El año pasado una proyección importante, un incremento. Se tenía mucha más esperanza para este 2015. ¿Cómo ha ido evolucionando ya a pocos meses de cerrar este año? No olviden lo que decíamos al principio, que nosotros vivimos en un mundo muy global, que lo que pasa en un sitio tiene punto de en otro. Nosotros este año hemos tenido un crecimiento indiscutiblemente sobre el 3%, que sigue siendo tímido, pero estamos mucho mejor que hace 7, 8 años. Lo que sucede es que estamos mucho mejor relativamente, porque por el otro lado nosotros tenemos un problema y una carga que lo hemos generado en estos últimos 8 años, que es una deuda que es de naturaleza casi insostenible. Nosotros tenemos una deuda que pasó de, en términos absolutos, es de 9 a 18, pero es más bien de 10 a 20 trillones de dólares. Esa deuda es simplemente impagable. Esa deuda, de alguna manera, habrán los mecanismos internacionales para que se absorban a través de algún tipo de negocio entre China y los Estados Unidos. Pero ese es el mayor problema y el mayor peso que se ha creado en este país en los últimos 8 años, porque es endeudar el futuro de todos los americanos. ¿Cerrará entonces en saldo negativo o en positivo? Yo creo que el balance del año 2015 va a ser positivo. No obstante, el balance general no es positivo. Gracias. Se nos fue el tiempo. Pero volando, de verdad. Estuvo demasiado nutrida esta conversación. Muchas gracias, señor Atulio. Muchísimas gracias, Atulio Rodríguez, economista. Hablando un poco de esas perspectivas de la economía de los Estados Unidos, ya sea por las propuestas de los candidatos, de cómo se perfila el 2015 y que se espera con este Tratado Transpacífico. ¿Ya puedo hacer pausa? Sí, ya volvemos. ¡Gracias! Gracias.